Bueno, yo soy Alejandra, nací en León, Guanajuato, y me vine a estudiar acá a la ciudad de Querétaro, la universidad, y fue en ese proceso universitario que conocí la marihuana, como una parte recreativa en un primer momento. Yo veía que la banda fumaba, yo empecé a probar y luego me torcía y me daba la pálida, pero veía que la gente hablaba y hacía cosas y chambeaba o tenía una vida normal y fumaba todo el tiempo. Y yo dije, ¡ay, buen reto! Yo quiero saber, yo quiero ver cómo es esa parte. Y pues bueno, empecé a consumirla y después tuve una situación, pues una enfermedad. Hace rato se hablaba sobre las convulsiones por emociones y entonces yo descubrí que soy ese tipo de persona. Y convulsioné, yo venía de la sierra y de repente empecé a tener como episodios convulsivos. Y eso me llevó como a experimentar esta parte del cannabis también como medicina. Ha sido muy complejo porque se dicen muchas cosas. Soy madre, entonces hay muchos estigmas. Ahora puedo justificar un poco más por el hecho que es medicina, pero si yo digo que es recreativa, es como ¡ah! ¿Qué está sucediendo? Pero bueno, muchas gracias por la invitación y pues esa soy yo en grande suerte. Mi nombre es Alma Ilse, tengo 33 años. Soy mujer, madre, terapeuta canádica, canadicultora y dedico mi vida hace aproximadamente 11 años al estudio de la planta y el cultivo. De primera instancia lo empecé a hacer pues por un tanto recreativo, ¿no? Amigos fueron los que me empezaron a incitar o invitar el porro, ¿no? Yo era la que llegaba a las fiestas y decía ¡Pinches marihuanas sin endorfinas! Les hace falta endorfinas a sus cerebros, por eso fuman marihuana, ¿no? Y pues verme aquí, empecé a consumir porque después de un intento de feminicidio en donde quedé pues con un daño en mi ojo izquierdo, en mi oído izquierdo y con migrañas muy fuertes, pues los medicamentos que me recetaban eran demasiado invasivos para mí, ¿no? No me dejaban funcionar, no podía ni siquiera tomar algo en el momento en lo que yo quería, no tenía ni siquiera las fuerzas en mis manos para hacer todo esto y pues de ahí empezamos al conocer la parte del cannabis, ¿no? Era un tanto fastidioso el estarle rogando al compa de ¡Oye, consígueme en 50! Consígueme en 50 y puros vatos, ¿no? Que finalmente pues se terminan sexualizando, este, termina que el dealer que quiere que te acuestes con él porque es el que te consigue la mote, pues me harté de todo esto y empecé a cultivar mi propia planta. Este, tardé aproximadamente 6 años en poder hacer una planta con la que yo quedara totalmente contenta o que fuese una planta que cumpliera mis expectativas. Yo cultivo de forma totalmente orgánica en casa, sin ningún tipo de luz, más que la de la que el sol, que es la que necesitan las plantas, con papita, plátano, mango, este, en la composta, humus de lombriz y, pues, de ahí empecé a estudiar ahora lo que era hacer el aceite de CBD, ¿no? Yo ya lo consumía, consumía el CBD de otras amigas o conocidas que lo hacían, lo recomendaban, ya todo el mundo sabía que tal cual, pues, buscaban a alguien que tuviera algo que ver con la marihuana y, pues, todo el mundo odia la marihuana hasta que lo necesitan, ¿no? Y ahí era cuando me buscaban a mí. Después de ciertos diplomados y ciertos estudios que estuve haciendo, no tanto en las escuelas de renombre ni nada, ¿no? Si están tutoriales, conferencias que encontraba en Internet, estar leyendo actualizaciones de la legalización en otros países, casos de niños y todo eso, pues, este, ya empecé a fabricar o a maquilar yo mi propio CBD con el plus, ¿no?, de que mis plantas, este, que es lo principal para hacer este tipo de productos, este, y, pues, de ahí ya llevo tres años tal cual dedicándome a acompañar a personas con ciertos tipos de enfermedades o padecimientos. Este, mi hijo también es un consumidor de cannabis medicinal, él sufre de muchísima ansiedad cañona, hace pocos días intentó convulsionar y al darle una gomita con CBD, este, las convulsiones se dieron, ¿no? O sea, él estaba ya todo como... Cuando te dan convulsiones que te empiezas a sentir hasta todo tieso, él ya se está empezando a poner así y con eso, pues, mi hijo se recuperó y ahora ha estado comiendo una o dos gomitas diarias y mi hijo no tiene ansiedad afortunadamente. ¿Lista? Bravo. Aplaudan. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Barajas. Yo siempre me he dedicado y me gusta mucho lo que es la cosmética. Entonces, para mí era un choque, ¿no?, decir, fumar a la cosmética. No, pues, mi carita, luego, ¿qué hago? No. Entonces, a mí, pues, aparte, hace muchos años la dejé. Sí tenía yo un estigma de chiquita toda la vida. Decía a mi mamá, ay, mira, ahí vas a marihuana. No, malo. No, 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 no. No te acerquen a eso, está mal, etcétera. Este año he tenido problemas de salud fuertes. Entonces, comencé con lo que les comentaba, un piquete de araña y después con un dolor muy fuerte en lo que es la mandíbula. Empecé a ir a médicos, médicos, llevo unos cinco especialistas entre médicos generales, el internista, el maxilofacial, la ortodoncista, el dentista, el neurólogo. A todos les he dicho, porque finalmente a mí lo que me quitó el dolor fue el CBD y para mí fue el descubrimiento del siglo, el CBD. Maravilloso, fabuloso, pero sí existe en la cabeza, ¿no? Ese choque de lo que te dice tu mamá y lo que tú sientes y dices, no, pues no me importa, a mí me quita el dolor y yo me lo tomo. Y a todos los médicos se los dije, a todos y cada uno de los que me han visto. Me han visto médicos particulares y médicos del Seguro Social y todos han coincidido lo mismo. ¿Te sientes bien? Tómatelo, o sea, no te lo vamos a quitar porque no es posible que te quitemos algo con lo que te sientes bien. Y si ya probé quetolaco, quetoprofeno, ibuprofeno y todas esas cosas y no me lo quitaba porque nada me lo quitaba. Estaba bien cuatro horas y me tenía que tomar otro analgésico, otras cuatro horas y otro analgésico. Y me los iban combinando, o sea, era algo terrible. Llegó un momento en que me empecé a dañar el estómago y otras cosas que no venían al caso. En cambio, con el CBD, todo eso desapareció. Para mí ha sido el descubrimiento del siglo y sobre todo del estigma que en algún momento tuve porque mis padres así se lo inculcan a uno, ¿no? Entonces, pues seguimos en el descubrimiento. Hemos hecho muchos, pues se puede decir pruebas, ¿no? Para ver cuál es el que a mí en lo personal me queda mejor. Y yo creo que cada quien tiene un sistema canálico diferente y le va a quedar de diferente manera. Pero en mi persona yo creo que hoy por hoy, si hoy me dijeran, ¿qué prefieres? Un medicamento o el CBD, el CBD. Va en medicamentos, la verdad. Entonces, pues a seguir, a seguir, a seguir. Gracias por la invitación. Buenas tardes, yo me llamo Santiago. Soy originario de aquí, de Querétaro. Yo conocí la marihuana, yo creo, a muy temprana edad en la prepa, de una manera recreativa. Yo creo que como la mayoría de los de aquí. La primera vez que yo probé la marihuana, yo creo que fue a muy temprana edad. Yo no me enorgullezco, la verdad. Pero siempre tuvo algo muy particular en mi vida, que era que borraba totalmente las preocupaciones de mi vida. En general, cuando la consumía recreativamente. Yo tuve muchos problemas en la prepa, pasé por una época muy fea. Fue difícil para mí y me ayudaba bastante. Yo he intentado quitarle bastante el estigma a mi mamá en base a la marihuana. Yo creo que ahora ella se ha dado cuenta con los problemas que ella ha tenido. Más la convulsión, el ataque convulsivo que yo también llegué a tener, como muchos de los de aquí. Yo también sufrí el ataque convulsivo por ansiedad. Y me ha ayudado mucho. El CBD también hoy envía medicinalmente para mis dolores. Un dolor de cabeza. Le digo que a veces siento que se me entume la cara. Me ayuda mucho para quitar el entumecimiento de la cara. Yo creo que realmente hoy en mi vida la marihuana ha significado algo muy importante. Para ella, para mí. Porque nos ha ayudado a ambos en problemas de salud, en problemas mentales. Porque muchas veces las personas están enfermas de aquí arriba. Y eso es muy importante, poderlo hablar con alguien tan importante que es como tu mamá. Entonces yo creo que ambos nos ha ayudado mucho. Y por eso venimos los dos, para quitar ese estigma tan feo que tiene la marihuana. Buenas tardes, mi nombre es Marcos. Yo soy antropólogo, igual aquí ya terminé la carrera. Yo el acercamiento que tuve con el cannabis será apenas un año. Y el acercamiento es también esta parte, pues por mi profesión, en la parte social. Se ha investigado que, por ejemplo, el uso del cannabis siempre ha sido medicinal. Desde hace 3.000 años hay evidencia que los chinos hacían uso medicinal de la planta. Se conocía el uso. Y ya desde 3.000 años hasta ahorita, pues se ha estado utilizando, como ya indicaron ahorita, de manera recresional, como también medicinal. Sobre todo, que es ahorita lo que está tratando como de implementar o promover, que es el uso medicinal que tiene la planta. Ya en la década de los noventas, creo que muchos sabemos o no estamos tan enterados de que se descubre el sistema endocannabinoide, que el cerebro lo tiene. Incluso otros mamíferos también lo tienen. Pues es responsable como de reflejos naturales, por así decirlo, desde provocar el hambre, el descanso, el sentimiento de bienestar. Entonces se encontró que de manera natural la planta también produce estos cannabinoides, mismo el CBD y el THC, que es lo que estamos ahorita, la planta es lo que tiene. Entonces mi acercamiento ha siempre sido, como ahorita dije, desde la parte como social, entender que es una práctica social que tiene la gente. Ahorita están diciendo que el estigma es un tabú, ¿no? Y generalmente los tabús son formas en que la ciudad se organiza para prohibir algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los 40, 50, sobre todo por mano de Estados Unidos, pues se prohibió el uso del cannabis, ¿no? Se prohibió y se empezó a señalar que las personas o los grupos sociales que utilizaban esta planta, pues eran sobre todo afroamericanos, ¿cómo se llama? Migrantes mexicanos o latinos, ¿no? Entonces se empezó a dar un estigma, un tabú negativo, a que toda la gente que consume la planta, pues es personas que no son de provecho para la sociedad, ¿no? Que no son alguien útil. Entonces desde los 50 hasta ahorita, pues se sigue cargando este tabú, que actualmente ahorita estamos revisando las redes y revisando este nuevo proceso, es que sobre todo Estados Unidos y Canadá ya están regulando y legalizando la producción y la transformación del cannabis en CBD. Entonces ahorita las farmacéuticas están empezando a cambiando el discurso para que ahora se utilice de manera medicinada. El CBD ahora ya no se ve como algo negativo y se le está quitando poco a poco el tabú. Ahora se produce sobre todo el aceitito, es el que se consume para problemas neurodegenerativos, para problemas de estrés, problemas de sueño también. También ayudan problemas que personas que tienen trastornos alimenticios. También ayuda el CBD, ayuda a promover el hambre, ¿no? Entonces yo desde la parte social trato de entender cómo ya esta transición, ¿no? Antes del tabú, cuando no se le veía ningún, este, se le podía sacar un provecho económico. Ahorita ya se sabe que ya se puede sacar un provecho económico. Y entonces, este, por ejemplo, aquí en México, pues tenemos, México, que es una empresa americana, estadounidense, que está produciendo a partir del cáñamo, está produciendo el CBD. Igual Paradise, ¿no? No sé si lo ubican a esta empresa que es de Fox y de Palazuelos, que es de Monterrey, ¿no? Que se produce, la empresa se funda en Monterrey. Y ahorita aquí en Querétaro, me parece, todavía no sabía, hay dos sucursales, ¿no? Una aquí en Plaza Ubica y una acá en la Plaza Boulevard. ¿Y esto se va a dar la regulación? Ya. Sí, por este problema, ¿no? De que es no... Estaba en una regulación tal cual sobre el CBD, ¿no? Que es lo que se está produciendo, lo que se está extrayendo de la planta, tal cual. Igual, pues hay otros intentos sobre farmacéuticas grandes que están tratando como de entrada, ¿no? En los países, de tratar de empezar a implementar el producto. Yo creo que no está mal, ¿no? El problema es que ellos tienen el capital y tienen los recursos para, pues, este, mercantilizar y producir la planta y empezarla a mover, ¿no? Yo creo que también ahorita llegaremos a hablar del tema del pequeño productor, ¿no? De las dificultades que puede tener tan solo conseguir una semilla y saber de qué sepa es, ¿no? Saber la gente que le trae. Entonces, pues yo creo que... Sí, ¿no? Entonces, yo creo que el problema, la cuestión es muy compleja y yo creo que se va a seguir abordando y yo apenas tengo un año que me estoy intentando de involucrar en estos temas y, pues, sí veo las bondades que tienen, ¿no? Que es sobre todo el uso medicinal. Entonces, pues, yo creo que ahorita vamos a tocar más temas durante la plática. Hola, yo soy Graciela. Normalmente me conocen como Grace. Tengo 22 años. Conocí la marihuana de manera recreativa a los 20, 21. No recuerdo muy bien. Fue con una expareja y al momento de consumirla me sorprendió mucho que me hizo sentir como si fuera un ser humano y en ese mismo momento empecé a detonar y saber qué sí me gustaba, qué no me gustaba y sobre todo me di cuenta que esta persona, pues, ahí no era. Y no solo allí, también en la relación que había con mis padres. Gracias a la marihuana empecé a poner un poco más de límites porque me había gustado tanto el efecto de relajación y me gustaba esa sensación y cualquier cosa que perturbara mi paz. Decía, no, pues, ahí no. Hasta hace unos... Un año en una ocasión puse para cheque a mi mamá y a ella también le pasó lo mismo que a mí. En cuanto empezó a fumar de manera indirecta bueno, la borregué en cuanto se empezó a borreguer conmigo ¿Qué es eso la borregué? ¿No hacía desde aquí? Que... Con el humo lo suma es indirectamente Ajá, un fumador pasivo. Y pues, este mismo día desgraciadamente nos encontrábamos viviendo en una situación de violencia extrema. Entonces, mi mamá le dijo por primera vez a la persona que la había agredido durante aproximadamente 27 años que no y que la dejara en paz. Y me quedé ¡Ah! Tengo que hacerlo otra vez. Hice lo mismo que Ilse. Pues me la llevé a mi cuarto empezamos a platicar y luego empecé a fumar y ella se volvió a borreguer y otra vez le volvió a decir que no. Y entonces eso me hizo pensar cuántas veces me ayudó a poner límites debido a la cierta seguridad que me dio. Porque incluso me quitaba eso de no, es que yo estoy mal yo estoy mal. Pero no. Y me ayudó a quitar todo eso incluso me ayudó a poder comer otra vez. porque yo era una persona que no pasaba de una o nada de comida al día. Y con esto que me empezó a dar hambre me pareció algo muy maravilloso poder comer algo y no sentir esa sensación de quererlo vomitar. Y estuvo genial porque no solo me ayudó a tener una mejor alimentación también me ayudó mucho a poder dormir. Antes no podía dormir porque tenía que dormir con un tazer debido a lo horrible que estábamos viviendo. Pero poder descansar de esa manera y después levantarte y que no te duela nada estuvo de maravilla. Y también hoy en día me está ayudando ya que salimos de esta situación desgraciadamente he empezado a tener bueno había tenido muchos ataques de ansiedad que terminaban de desmayos y hasta ahora estamos trabajando en eso en que pues en qué momento saber cuándo utilizarle porque siento que ya llegué en un momento de exceso. Entonces ya llegué en un momento que me excedí tanto y lo estoy haciendo de forma diaria no he parado y hasta yo misma digo ya no está tan chido pero de igual manera siento no sé me genera cierta frustración esta parte. Y creo que ya es todo. Yo creo que también de conocer como ¿Cuál es tu límite? Que no lo debes de pasar ¿no? O sea el límite yo creo que es algo importante pero no nada más en la marihuana o sea yo creo que el límite es en todo ¿no? En comida en bebida bueno hasta el agua el exceso es mala o sea también debemos de saber dónde decir basta y eso es bien importante qué bueno que lo estás reconociendo tú misma y que sepas hasta dónde sí y hasta dónde no ya no es algo para ti obviamente para ti no va a ser el límite igual que pues para Sandra yo sí consumo diario para mí es necesario consumir diario a lo mejor no diario me fumo un porro pero si me como una gomita si tomo CBD si me pongo un guento si me pongo shampoo me pongo crema algún otro tipo de cosas que tenga que ver con el cannabis pero para mí el cannabis es totalmente necesario pero en diferentes formas y en diferentes tiempos cada quien tiene un límite diferente y el parte del consumo responsable es aprender a reconocer nuestro propio límite bueno hola mi nombre es Rodrigo de la mano soy nacido en Buenos Aires en Argentina y yo conocí la marihuana también cuando era bastante joven la verdad creo que la primera vez no recuerdo porque estaba muy pacheco pero pero fue más o menos a los 16 años y fue entre amigos divirtiéndonos bueno recreativamente pero me gustó claramente el aceite te relaja te hace a mí me pasó que me hizo ver un poco el mundo con otros ojos y la verdad que fue muy interesante y una vez pero solo la consumía y nada más fui un a un lugar y tenían unos libros y que tenían dos libros uno que es cultura cannabis y el otro se llama cultivo cannabis y empecé por el cultivo cannabis porque dije yo quería tener una plantita ¿no? y me lo compré y bueno empecé a leer y las variedades y ta 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 y que no es solo una planta así nomás sino que es todo un mundo como todas las plantas pero claro los 16 años sos muy joven o 17 18 no sos muy joven como para entender todo ese universo y un libro me sirvió mucho para guiarme pero después me compré el otro libro que es cultura cannabis y aprendí un montón sobre la cultura del cannabis eso ¿no? hace 3000 años los chinos ya lo utilizaban y hasta los 16 años no había escuchado algo bueno sobre el cannabis o si como lo usaba la gente el que lo usaba era un sí un drogadicto ¿no? básicamente por suerte en Argentina este prejuicio no está nunca mi papá me dijo ese drogadicto no lo no te juntes con él ¿no? porque eran mis amigos por eso no me lo decía pero no me quería sacar del grupo pero por suerte no existía y bueno un día decidí tener una plantita ¿no? y la puse en el balcón de mi casa encima edificio séptimo piso dije quiero mi plantita y ya tenía mi planta de tomate entonces dije bueno la pongo ahí empieza a crecer la plantita y un día llega mi papá y mi mamá me dicen te no voy a hablar con vos vimos en la televisión una planta de marihuana y es igual a la que tenés en el balcón ¿qué vas a hacer? y yo no bueno y les expliqué esto que a todos nos pasó de tener que ir a comprar la marihuana a lugares que no te gusta estar porque en Argentina es a los barrios pobres que te tenés que meter y no sabés qué te pasa o en el barrio pero claro es un chabón que te hay que llamarte arriesgada que está la policía que te persiguen y te sentís un malhechor por ir a comprar un un son par de gramos ¿no? entonces a mi papá le expliqué eso también y fue como un un buen clic para ellos de claro es algo más pero bueno me dijeron ay pero es tan linda la plantita pero no la queremos te la tenés que llevar hacé lo que quieras y bueno un poco eso ¿no? se la regalé un amigo y gracias y estuvo interesante la charla que pude tener con con mis padres ¿no? por más que no estén tan de acuerdo como era pero bueno un poco también mi historia y a lo largo del tiempo siempre me gustó plantar y creo que es una planta que tenía que ser una más de las que está acá ¿no? porque si no te pasa esto con las grandes empresas ¿no? porque te dominan porque te venden el producto que vos querés pero vos no lo sabés hacer y te agarraron de ahí ¿no? en especial o sea alguien de otra edad de otra generación que va y lo va a ir a comprar ¿no? o sea es lógico pero bueno este es el alcance ¿qué pasa con eso que dices de lo de la compradera? digo porque yo creo que esa fue nuestra primera plática que yo tuve con mi hijo a mí me dolía yo me caí de las escaleras de la casa de su casa de ustedes la otra casa que tenemos antes de esta que te conociste era una casa con unas escaleras de madera estábamos solos juntos pero él era pequeño ¿qué tendría? unos once porque ibas en quinto de primaria cuando como diez añitos tenía como de la edad de Leo ese día lo iba a llevar yo a la escuela yo caí desde el primer escalón desde arriba pego contra la pared ruedo como como Spatman y me voy hasta abajo y caigo a media sala y él escucha todo estaba en su recámara entonces sale corriendo y cuando él me ve ya me ve tirada yo a la mitad de la sala me quiere levantar no obviamente no puede pues ahorita ya es su nombre ya está grande pero en esa época era un niño no me puede levantar y le digo no hijo no te preocupes acércame una silla yo me voy a levantar sola me dice sí mamá me acerca la silla me levanto sola obvio no fue a la escuela obvio no fui a trabajar me regreso a mi recámara y él estaba muy preocupado te sientes bien qué hago mamá qué hago le dije mira no te preocupes ahorita le voy a hablar a tu tía Almita a una de mis amigas muy querida y le hablo y le digo sabes qué me acabo de caer de las escaleras me siento muy mal esto es lo otro consígueme un alcohol pero que tenga marihuana porque dicen que es muy fuerte yo estaba perfecta pero estaba muy golpeada lo único que no me golpeé de hecho por la cara yo hice esto mi cara no si en la vanidad por delante no pero toda esta parte toda esta parte la cabeza tú me agarrabas la cabeza y yo mi cabeza tenía bolas o sea estaba yo muy golpeada y me dice pues ahorita te lo llevo llega mi amiga y este y llega con un un cantito así de marihuana y un y un uno de alcoholito así chiquito dice el dealer que me la vendió me dio este alcoholito para que de una vez te lo pongas porque dice que no se pone luego luego que te vas a tener que esperar ocho días para esto yo dije no pues de mi modo no yo quería ser de un remedio de abuelita y de ponerme mi alcoholito con marihuana y todo por esa caída pues ni modo de ahí un día se me acabó el alcoholito obviamente y mi amiga me dijo lo que estás diciendo ¿sabes qué? ir con el vidrio de esta cañón porque está bien feo ahí para meterme ahí me da miedo mi amiga era muy aventada y todo pero pues si tenía si tenía miedo ¿no? lo que dice Ilse se sexualiza porque el chico ya después oye pues mochate ¿no? y pues ella no se iba porque me la llevaba a mí me dice me traes a mí de burrera es que no es mala onda pero me quitaban empezaba a quitar los dolores eso entonces sí es importante quién te la vende cómo te la venden nosotros pues realmente siempre fuimos mujeres de mucho trabajo de mucha empresa y ya nos andábamos haciendo hasta delincuentes ¿no? cuando no era así ese después cuando ya se me acabó y que yo descubra Santiago que fumaba amarillo en ese momento y que lo castigo tres meses lo anexé la casa tres meses yo lo vi que estaba bien dije no yo creo que no va a pasar nada ¿no? y un día que necesitaba hacerme un alcoholito le dije hijo tú que tienes tus conexiones ve y cómpramela mejor te la traigo mamá me hice ese alcohol pero pues yo decía pues mamá para quitarme así como que los dolores del cuerpo y de ahí ya fue cuando vino lo del CBD y de ahí ya fue cuando vino obviamente la edad ya no te va permitiendo ciertas cosas y lo que también dices el romper el estigma de los tiempos ¿no? de ser mamá y convivir con tus hijos más jóvenes y que todos estemos en ese en ese show ¿no? y que veamos las cosas buenas pero también ver esa parte lo que dice él que solamente las grandes empresas tienen acceso cuando todos tenemos dolores no nada más los que tienen dinero ¿no? o sea son muchas cosas la verdad es un tema muy amplio así que eso bueno y otra cosa también interesante para mí con la marihuana es que siempre me junto con buena gente la verdad o sea creo que es un buen camino a seguir ¿no? es como la música un poco más más o menos ¿no? pero creo que hay un círculo muy interesante para empezar a fijarnos y romper el tabú de que existe el marihuana que no sabe hacer nada bueno o sea hay algunos que sí ¿cuántas culturas? este año saqué unas cinco más o menos pero a partir de esos círculos antes no ¿qué hacen? no tengo o sea unas cuantas más de 20 variedades más más árboles ¿no? hay de todo o sea ahora actualmente saqué unos maracuyá espectaculares riquísimos pero después huerta ¿no? o hierba romero orégano tomillo menta mejorana ¿qué más? lavanda vaporú té limón uff sí hay de todo ¿no? o sea sí claramente o sea a mí las plantas la marihuana para mí es una planta más de toda la calle de mi jardín ¿no? no es la única pero bueno yo creo que eso yo creo que eso está bien interesante ¿no? cómo justamente una cosa nos lleva con otra con respecto al concepto de cuidado yo trabajo mucho de esa parte y es muy complejo cuidarnos ¿no? y eso que yo soy madre y tengo como esa responsabilidad social moral y universal y universal y todo ¿no? entonces es como uno asume que las cosas son pero el cuidar un ser vivo en todos sus aspectos formas sentidos y te das cuenta del proceso que representa significa y el poder que genera en ti no sólo el efecto como lo que hace la marihuana que está muy chido que a mí me gusta mucho ¿no? sino que también es un aspecto de reconocer que son plantas medicinales ¿no? y como se decía hace rato el consumo en exceso en cualquier cosa hace daño ¿no? y yo también estoy en el proceso de reconocer que sí ¿no? yo a veces emocionalmente no me encuentro bien y empiezo a consumir un chino de mota pues porque no quiero existir ¿no? pero el tener que cuidar a mi hija de seis años me obliga y estoy en esa lucha pero también me hace bien ¿no? y más bien el asunto es ponerme y decir bueno me he hecho un gallo o no fumo tanto ¿no? sé que me siento mal y ocupo otras plantas ¿no? como el romero como la lavanda que también tienen un efecto de relajación y que justamente el cuidar plantas nos hace y reconocemos como ese esa diversidad ¿no? que me fijan en cultivar y pues es ¿no? Hola bueno yo me llamo Silvia me dicen Silvi nací en Chile aunque ya llevo muchos años en México este a ver ¿por qué empiezo? viví muchos años en Monterrey y cuando regresé a Chile este pues obviamente regresé a otro país ¿no? no al que yo había dejado y tengo déficit de atención lo cual lo cual tiene cosas muy buenas y tiene es una condición no es una enfermedad una condición porque no es algo que que se mejore o sea no se me va a quitar nunca tengo que aprender a vivir con eso y hacer funcional ¿no? entonces bueno todo ese rollo es porque cuando regresé a Chile viví una serie de experiencias que me llevan a tener estrés postraumático y eso derivó en una depresión mayor yo ni sabía que tenía eso o sea simplemente un día no me levanté pasó un mes y me cortaba la luz no sé y estaba yo en cama sola y así ¿no? entonces fue una amiga me llevó al neurólogo me llevó al psiquiatra me llevó al psicólogo y pues me empecé a medicar me di cuenta de la necesidad de ese medicamento porque al día o sea el antidepresivo se supone que se tarda 21 días en hacer efecto yo al día siguiente veía los colores distintos o sea mi vida era otra cambió por completo ¿no? sí también fue fuerte para mí cuando salí del neurólogo ver la cantidad de pastillas o sea pero una amiga que su papá era neuropsiquiatra me dijo o sea a lo mejor es lo que necesita para estar bien ¿no? entonces bueno ya me empecé a medicar fue otro mundo otra vida fantástico este sí pero empecé por ejemplo a tener temblores en las manos yo practico yoga en esa época practicaba escalada en roca o sea no puedo estar temblando y sujetándole la cuerda a alguien que si se la suelto se mata ¿no? este temblaba tanto que no podía whatsappear o a veces no podía meter la llave para abrir mi casa porque me temblaba las manos con las estaba tomando benzodiazepina o sea con receta y legal y todo ¿no? entonces me regresé a Monterrey con un psiquiatra amigo de mi papá pero es un psiquiatra que no le gusta medicar ¿no? o sea trata de hacer de todo para que no te mediques entonces él me ayudó me ayudó a dejar las pastillas para dormir porque el neurólogo anterior me había dicho si tiemblas mucho te empieza a dar ansiedad entonces aumenta la dosis o sea tómate media pastilla un cuartito en el día pero no era funcional o sea no podía porque me drogaban o sea tomaba pastillas para dormir y antidepresivo ¿no? entonces las pastillas para dormir cada vez me hacían menos efecto porque al principio me la tomaba a las nueve y me dormía a las diez pero luego me la tomaba a las nueve y estaba de nueve a doce una pululando por ahí toda drogada o sea me cortaba me caía y al otro día ni me acordaba que había pasado o sea decía yo ni voy a salir de mi casa porque me atropellan aquí o me pasa algo ¿no? entonces bueno el resumen con el psiquiatra dejé las benzodiazepinas dejé las pastillas para dormir tuve días en que no dormí en toda la noche o sea dos tres días me daba a las nueve en la mañana y no no dormí nada este pero dije no por mis ovarios que las dejo ¿no? y las dejé pero el antidepresivo no me daba mucho miedo volver a sentirme como me había sentido yo no soy suicida no tengo tendencias ni pensamiento suicido pero era una apatía en donde pues nada o sea no quieres nada 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 te importa o sea me y me daba miedo eso ¿no? entonces mi antidepresivo lo podía conseguir sin receta y pues ya estuve como seis años tomando este antidepresivo hasta que empecé a notar cosas como que podía estar sentada todo el día sin moverme y estaba bien o sea estaba demasiado tranquila ¿sabes? dejé de ir al gimnasio dejé de escalar dejé de sociabilizar porque me habló que era salir pero estaba bien ¿sabes? o sea anímicamente estaba como está todo bien pero ya lo que desató que dejara yo de consumir mi antidepresivo fue que me empecé a tener hemorragias nasales ¿no? entonces empecé pues empiezo a googlear ¿qué puede ser? ¿no? a ver estoy comiendo bien ¿no? pero lo que pasa es que esta cosa es anticoagulante entonces ya no era de que ah pues me da una morragia me ponía el algodón una vez estuve una hora sin poder hacer esto porque cuando hacía esto se me llenaba el algodón y pues tenía que poner otro no podía parar ¿no? y era así de que estaba tejiendo así en algo y de repente sangre ¿no? así un chorro entonces ahí ya me empecé a asustar dije si voy con un psiquiatra acá en Querétaro no conozco ¿no? entonces dije si voy con me va a cambiar me va a medicar me va a poner otro antidepresivo lo que yo quiero es ya no depender de esta cosa ¿no? y ahí conocí a Ilse por internet y le dije ¿tú crees que el CBD me puede ayudar? y me dice sí, sí chido ¿no? y lo empecé la verdad que el antidepresivo lo fui dejando así de usted me tardé me tardé como cinco meses era así media pastilla por toda una semana y un día no así muy porque de verdad me daba pánico con el CBD sí 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 a la vez o sea empecé a tomar el CBD y mi pastillita en la noche porque como es algo tranquilizante pues me da sueño ¿no? de verdad quiero comentar algo cabe destacar que aunque tomemos medicamentos y empecemos con el uso del CBD o el cannabis medicinal tenemos que ir dejando los medicamentos paulatinamente no lo podemos hacer de francazo vamos a sufrir una descompensación y nos va a dar un síndrome de abstinencia y podemos hacer que la cosa se forme totalmente diferente para nosotros porque los medicamentos finalmente es lo que realmente nos tiene drogados y anestesiados por eso no lo podemos hacer de francazo y menos después de seis años de tomar antidepresión sí 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 o sea por eso me da pánico bueno aparte de que he estudiado muchas cosas llevo años estudiando neurociencias ¿no? practico meditación este yoga y sé más o menos digo no soy neurociencióloga no sé cómo se dice pero sí llevo muchos años estudiando estoy ahora tomando un diplomado en mindfulness en terapia cognitiva que es para la depresión ¿no? entonces yo era súper consciente de que no lo podía dejar de un día para otro pero sí también me tardé un chorro porque me daba pánico o sea deprimirme no decía ya si me deprimo ¿no? ¿cómo salgo de acá? porque lo que menos no te dan ganas tampoco de salir de ahí ¿no? entonces pues ya lo fui dejando me empecé a sentir más despierta este al principio sí tomaba mucho los aceititos me duraba una semana o dos ¿no? este y luego punto que como a los dos meses lo que me empezó a pasar fue el insomnio me dormía pero me despertaba a las tres y ya no dormía nada ¿no? o tenía el sueño muy liviano porque todo me despertaba y el otro día pues la verdad es que andas bien descompensado cuando no descansas ¿no? este y entonces empecé a probar las gomitas y ya encontré mi dosis o sea me como una gomita tipo ocho, nueve a las diez de la noche ya tengo sueño me echo mis gotitas de CBD las tomo tres veces al día y ya y con una gomita de la noche ya y duermo o sea ya cuando me despierto una cosa es despertarte cuando descansas bien o sea el mundo es distinto la verdad y otra cosa es despertarte cuando llevas días sin dormir una vez estuve diez días sin dormir y me acuerdo que fui con el psiquiatra y le dije o me inyectas algo o voy a matar a alguien porque estaba neurótica o sea y te transformas en un monstruo la neta porque todo te altera y sí y me hizo acupuntura el psiquiatra y me dormí eso fue hace años ¿no? pero el insombre también es algo que recurrentemente he tenido en mi vida entonces no yo estoy soy fan así y recomiendo el CBD porque también pues obviamente como soy ñoña pues me metí ahí a leer ¿no? qué hacían ¿no? que es un neuroprotector que es antiinflamatorio que es antidepresivo este que te ayuda al sistema nervioso además soy osteópata y quiropráctica y este y por ejemplo a veces me llegan pacientes tengo una paciente que no tiene cartílago en la cadera entonces yo no le puedo hacer cartílago lo único que le puedo hacer con mi terapia es que no le duela tanto ¿no? que ya no sufra tanto y ya y la pomadita de CBD pues le ayuda a tener a tener un día a día mejor y más funcional que yo creo que al final todo se trata de eso ¿no? de poder ser funcional pero alegre no sé ¿no? como con ganas de hacer las cosas importantes de ser funcional a mí me daba me daba así como que ansiedad decir ya no voy a trabajar me duele mucho el cuello me duele mucho la mandíbula ya no voy a poder trabajar entonces cuando se te quita y tú puedes hacer todas tus cosas y puedes ir venir o sea llegar a una vida totalmente normal es donde dices esto es lo mío sí claro aquí soy claro sí sí por ejemplo también muchas veces por lo mismo del déficit de atención que el déficit de atención está como súper mal dicho porque en realidad tienes un hiper focus o sea yo cuando me concentro en algo que me gusta es muy difícil que me saques de ahí ¿no? pero eso mismo hace que pierda cosas que o sea porque sí más bien como que mi mente se puede concentrar en una cosa a la vez ¿no? entonces por ejemplo si voy saliendo con las llaves de mi casa y me hablas ya no supe dónde las dejé y ahí estoy media hora buscando las llaves ¿no? o sea son cosas que también he aprendido a vivir con ellas pero siempre causas algo en el entorno entonces eso también muchas veces la gente con déficit de atención yo no soy muy ansiosa la verdad para la gente que conozco pero sí tiendo a deprimirme o a tener la autoestima baja cuando a veces la gente me dice que si estoy mensa porque ya me dijeron lo mismo 20 veces porque perdí las llaves 30 veces porque quemé una olla de nuevo cuando estaba cocinando porque perdí una planta en mi casa porque la dejé atrás de una pizarra y no me cuentas tal dos meses y mi casa es súper chiquita ¿no? entonces muchas veces la gente piensa que muchas veces he escuchado ay de nuevo oye ¿no se te ha ocurrido no se te ha ocurrido agendar no se te ha ocurrido sí porque en un año perdí siete celulares entonces eso quieras o no pues si te va afectando a la autoestima ¿no? y entonces ahora cuando me voy a encontrar con una persona que yo sé que no 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 me no entiende o sea de verdad piensa que o estoy tonta o floja o inútil sí ¿no? o me vale cada vez que voy también me echo mis gotitas de CBD o sea así ya tampoco me peleo no me enojo no me frustro ni me siento mal ¿no? porque sí eso es lo que también la otra vez hablaba con una amiga digo yo no soy una mujer tonta güey estudio un chorro este pero pues sí cuando tienes alguna cosa que te saca como de lo normal de los parámetros la neurodiversidad finalmente somos neurodiversos ¿no? por ejemplo aquí contigo y contigo porque también somos neurodiversos nosotras me encanta cuando me pasa algo te pasa algo te pasa algo y que ya no nos pudimos encontrar y yo ay qué bueno que fui contigo porque tú si me entiendes me va la onda que me pasó esto y yo también por ejemplo si voy a ir a los acompañamientos legales que tengo que ir a fiscalía me fumo un porro antes de ir a fiscalía porque voy a estar más tranquila más concentrada más relajada mis emociones no van a explotar tan fácilmente como lo haría en otras ocasiones entonces pues yo a los lugares donde voy más voy en Pacheta es cuando voy a la fiscalía que voy con jueces todo eso o sea me da la tranquilidad y me pone en mi centro de poder encontrar las palabras perfectas para no regarla y para este no asesinar a alguien detrás de de un esclado ¿no? sí a mí me parece bien interesante pues escucharles ¿no? digo seguiremos escuchándonos pero el coincidir en algunas o varias cosas de distintas formas con historias distintas ¿no? personajes y son lo que varía es lo que al menos ahora me da como pues seguridad tranquilidad se siente acompañada ¿no? es bien importante se siente acompañada yo creo que cuando pues porque esto que te pasa si no estás acompañado si no sientes que eres aceptado empiezas a rechazar digo yo lo tuve lo tuve contigo es uno de mis más grandes amores tengo dos es que yo tenemos mucho el conflicto de la pelea porque yo lo decía es que tú fumas cigarro o sea realmente a mí el cigarro yo siempre se lo he dicho y todavía se lo dije hoy en la mañana a mí el cigarro siempre se me ha hecho una droga muy tonta porque realmente te quita la misma ansiedad que ya te produce el cigarro y la marihuana no la marihuana te dan ganas de comer te pones bien estúpido o sea hay cosas muy buenas de la marihuana o sea y te da ese focus esa tranquilidad esa paz y ella no lo veía con ese aspecto ella lo veía desde el lado social que realmente en la marihuana todos los problemas con la mayoría de problemas que tienes son realmente sociales a Saúl le hice un desmadre mi hijo es un niño vive en su casa tiene su familia es casado el día que me di cuenta fue y le enví un desmadre no que ni su vieja se los ha armado en la vida fui y lo levanté lo llevé le hice los estudios ¿verdad Santi? órale levántate hijo de tu madre por cual amonos ahorita te vas a y donde salgas de anexo ahorita y a Nelly que tanto que la quiero y a ti cabrón junto con él a los dos órale me quedo con mi nieto y se los quito esos drogadictos y que no me ha dicho una desmadre que bueno ahora pobrecitos digo y sabes que una cosa que también es súper importante o sea la verdad es que yo no sé por qué tanto rollo con la marihuana yo creo que el 90% de mis amigos son pachecos ah si puede ser también ignorancia es el aspecto de la marihuana que es el punto de partida para muchos yo tengo muchos amigos en los que ha sido realmente el punto de partida para que ellos se vayan a la perdición y muchos de ahí ya no han salido realmente es que la marihuana no es un punto de partida y tienes una mala información la marihuana es que yo lo hablo del aspecto social digo que yo he vivido en el entorno del barrio pero también tenemos que tomar eso tú crees que tu mamá de confundirse de la vas a encontrar después abajo de un puente fumándose una piedra obviamente no entonces no es un punto de partida y es algo como personas consumidoras de cannabis hasta las personas que se lo ponen en el chapo que debemos ayudar a que por eso estamos tratando de abrir espacios para decirle oye ey me te quita lo ignorante no es así yo vengo de un barrio pobre 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 tú la verdad es que me caes muy chido y todo pero eres bien bites y cansado yo me veo así esa es la cosa yo se llevo por dentro si el barrio pues a mi se me sale por todos lados ese es el tema también eso no me gusta mucho yo no sé si el barrio pudo haber acabado y como te digo yo si ha sido el punto de partida la marihuana si así se siente la marihuana que se hace que los demás que se hicieron viciosos que realmente acabaron mal comenzaron a volver a lo que vamos a decir ellos a lo mejor y sin marihuana pudieron haber acabado en la misma la marihuana no tiene nada que ver con que haya sido un puente o un punto de partida punto de partida son los problemas emocionales la falta de los padres en nuestras casas la falta de educación la falta de atención la falta de información esos son los puntos de partida la salud mental esto va muy relacionado con lo que estamos tocando porque si no es un punto de partida como tal más que nada una situación te orilla porque hubo una ocasión en la que mi padre se puso demasiado violento y me corrió de la casa terminé con un vagabundo fumando piedra abajo de un puente posterior a ello se me presentó la oportunidad de consumir coca y lo hice pero no es que por el simple hecho de consumir marihuana lo haya hecho sino que la situación fue la que me orilló no es que yo lo haya estado buscando y dije ah no es que sabe deliciosa la marihuana porque te causa esto qué tal vas a ver consumir otro tipo de sustancias qué tal vas a ver pues hacer otro tipo de cosas y no no es así no yo he hablado de la curiosidad que daba porque así han sido muchos los amigos y así es la su contexto sobre todo este bueno yo es es la naturaleza de la adolescencia que es la curiosidad todo se te presenta como nuevo y dependiendo de tu contexto cuando estaba en la carrera hicimos un estudio sobre esto sobre precisamente sobre el abuso de sustancias en los capas que eran los centros contra la prevención de adicciones que se hicieron cuando en el sexino de Calderón cuando te ponen al chinito de todo el dinero que le encantaron, se hicieron capas y trabajamos con un psicólogo que estaba en Lomas de Casablanca y nos platicaba que él lo veía más bien contextual decía, y sobre todo lastimosamente también que el consumo de drogas también afecta dependiendo de qué clases de su ciudad perteneces, porque evidentemente las clases altas también consumen drogas, pero consumen drogas químicas, pastillas más duras, que causan mayor adicción en el barrio tenemos acceso con un 50 de mota, pero ellos tienen para comprar unos cluches LCD para los ojos, en el medio red que los van a poner bien ojos tan solo cocaína, que es muy cara más refinada entonces él identificaba que en los barrios de clase baja lo que se hacía era sobre todo el tíner los solventes, que por 20 pesos, 30 pesos puedes comprarte tu tíner un pedazo de estope, con sus drogas y él nos decía que cuando llegaban las familias como decían, con el chamaco no, quiero que anexes a mi chamaco porque es un drogadicto y el psicólogo dice, no esperes señora, esto no es una guardería si se le va a dar terapia, se le va a dar terapia a toda la familia porque el chico solamente está respondiendo un contexto que tiene seguramente en su familia hay un poco de violencia seguramente en su familia también hay quizás el padre no sea presente usted es madre soltera o sea, hay muchas carencias que van orillando al sujeto al que tome ciertas decisiones y si las amistades también le promueven este tipo de usos pues lo van a orillar sin duda a ese tipo de sí, somos seres sociales al final del día y por ser parte de un grupo pues hacemos cantidad de cosas entonces siempre el contexto nos va a estar orillando a diferentes tipos de cosas lo que se llama hace rato el cannabis México, como decían tan lejos de Dios pero tan cerca de Estados Unidos pues México sí agarró mucho esta tendencia de criminalizar y generar el tabú a partir de la década de las cuarenta palabritas es totalmente tabú el uso del cannabis entonces se quedó siempre esta idea de que quien use cannabis es un malviviente alguien que va a terminar bajo de un puente alguien que no es productivo a la sociedad y lo que decíamos hace rato ahorita ya se está cambiando el discurso porque se ve que hay dinero de fondo y entonces hay que empezar a cambiar la forma en que se consume otra cosa otro punto que sea bueno que platicáramos es la forma en que se consume porque generalmente siempre se hace por un churro no un cigarrillo ahorita están exacto y entonces las farmacéuticas como lo están ofreciendo es en el oil el aceite entonces eso ya te quita todo la por así decirles te quita toda esta imagen de la planta de cultivar simplemente es un producto que vas al dispensario y compras tu gotecito de aceite en tus dos gotitas entonces a partir de esa forma en que lo consumes pues se va a quitar un buen de tabú de por las gomitas sí las gomitas y bueno una cosa que hablando de drogas legales en algún momento de mi vida también me medicaron para el TDA y pues lo que te dan es una anfetamina o sea sí eso también otra parte interesante como decían es la parte del control social o sea también los gobiernos lo que está pasando en Estados Unidos con el fentanil que se genera comienzan a meter una droga para controlar a una población que es indeseable en ese caso vivieron los afrodescendientes y la comunidad latina es los que están exacto son los tabús volviendo a lo que seamos porque no se escucharon en la radio estos comerciales que decían no por culpa del fentanilo perdí mi familia pero antes de eso el chico el señor dice no pues que yo he trabajado como operador de transporte durante 12-13 horas o sea no está mal el sistema que literalmente se está esclavizando para que trabajes 13 horas a través de un volante estás mal tú al orillarte a consumir cristal para ser eficiente para conseguir dinero para poder mantener a tu familia o sea el contexto social está muy mal planteado y pues van orillando van orillando a la gente a que consuma ese tipo de productos no que es lo que decían que es también la parte mala no bueno yo opino que está mal decir que es ser funcional funcional para qué o sea para producir para seguir consumiendo pues sería replantearnos la cuestión muchas drogas este que por ejemplo el fentanil o cocaína la piedra el cristal pues son drogas que te activan y generalmente muchas de esas drogas las consumen los transportistas los traileros los taxistas los camineros que se avientan jornadas de 10 horas a través de un 16 horas a través de un volante durante la noche pues este eso es realmente un gran problema como decíamos es un se debería analizar de varias formas es un problema muy amplio muy complejo que en parte del estado pues está la forma de legalizar la forma de tratar de regular este el consumo y la distribución de ciertas sustancias pues que vale puedo aportar algo nomás con respecto a esto de las drogas en general primero que actualmente se vende la droga al lado de la cocaína al lado de la piedra al lado de tal y es verdad lo que dice el que a mí me pasó clase media ¿no? pero en el barrio pibes de clase media que terminan cayendo en la droga y es porque les ofrecen todo en el mismo lugar ¿no? totalmente totalmente y es el contexto en el que está la marihuana al lado de la cocaína sí claro y también creo que acá estamos peleando un poco más de todas las drogas estamos hablando de la marihuana y hay que focalizarse en la marihuana porque si queremos el cambio con la marihuana el resto de las drogas un besito y que no lo podemos estar comparando totalmente el cannabis que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros están yo sí que voy a consumir por seis meses y pues quien me conoce sabe que soy totalmente antiprohibicionista si tú te quieres meter a una sustancia para acompañarte yo no tengo ningún problema ni te voy a criticar ni te voy a juzgar ni nada así por el estilo simplemente te voy a tratar de dar toda la información posible para que lo acompañes de una manera en la que no te hagas daño tampoco digo si bien no hay que dejar que las sustancias nos consuman más no hay que aprender a consumir las sustancias a mí por ejemplo la manera en la que se me ofreció el cristal fue ay es que la marihuana te da por abajo te da hueva te da sueño te da hambre y en ese entonces me empecé a juntar con unos djcillos que se la pasaban en el rape y con esto te prende yo no sabía ni siquiera que estaba fumando no me dijeron qué era no me dijeron cómo iba a actuar en mí solamente me dijeron te va a despertar después como de semana y media que lo estuve consumiendo porque dije a ver vamos a investigar qué es esto y me dijeron que era metanfetamina empecé a investigar y empecé a ver cada una de las formas pero yo ya iba a 15 días consumiéndolo era muy tarde para mí y mientras estuve leyendo que era todo lo que esta madre te causaba todos los efectos llegó un momento en el que te decía van a empezar los fallos renales después de tanto tiempo y cuando yo empecé a sentir que me dolió mi riñón dije no ya y afortunadamente lo puedo dejar pero he visto muchísimas personas destruirse por todo eso y he ayudado o acompañado a muchísimas personas a dejar el cristal gracias al cannabis ahí tenemos que hay una diferencia muy grande entre una y otra no podemos comparar el cannabis porque el cristal te hunde la cannabis te salve te hunde